Creo que ha sido un día muy bueno en general, por la mañana me he encontrado muy bien, haciendo eso 4.8 para la tarde 4.4.99. Creo que ha sido un buen día a pesar del esfuerzo que hay que hacer por la tarde del 1.500 y del 200 estilos, así que creo que ha sido un buen campeonato. ¿Has llegado a pensar en el récord de España en esta prueba? No, la verdad es que cuando nadas no sabes realmente tampoco el tiempo que estás haciendo, así que bueno, he intentado pues ir lo más rápido posible, aunque bueno, creo que puedo ir un poco más rápido el 300, pero bueno, no pasa nada. Creo que te vas muy reforzada y contenta de aquí de Málaga, de cara a Kazan y en los próximos meses de entrenamiento, ¿no? Sí, ahora hay que ver las cosas buenas que hemos hecho aquí, las cosas malas para mejorarlas y ya trabajar con tranquilidad hacia Kazan. Mucha preparación, pero también algo de competiciones importante antes del Mundial de Verano, ¿no? Sí, lo importante también es competir, hay que llegar habituada a competir a Kazan y bueno, supongo que ofrecen el plan de competiciones y ya iremos hablándolo.